Sus componentes de apoyo educativo, de salud y alimentario atienden a tres de los pilares fundamentales del bienestar de todas las personas. Por eso es el programa más importante del gobierno federal y su radio esta parte en materia de desarrollo social. No de política partidista, en materia de desarrollo social. Empleo y educación, como se promueve el desarrollo humano a mediano y largo plazo, es lo que la gente más necesita. Sus condiciones de vulnerabilidad demandan nuestra intervención decidida, coordinada, planificada, transparente, justa y eficaz para temperar la adversidad de su situación. Precisamente, ese es el objetivo y la importancia de la reunión que hoy nos convoca. La sesión de este comité es un mandato legal, pero sobre todo es una obligación derivada de nuestro compromiso con los ciudadanos que más requieren de nuestra presión. El de aquí es también un encuentro que obedece a nuestra condición de que sumados podemos hacer mucho más. El gobierno del Estado, al lado del presidente de la República, Felipe Candelón Hinojosa, contribuirá en todo lo necesario con la Secretaría de Desarrollo Social Federal y con la propia Coordinación Nacional de Oportunidades para sumarnos sin duplicar esfuerzos. Así, nuestros esfuerzos serán concorrentes, sin duplicidades, como un principio de orden, sello característico de la presencia de la administración. Desde ahora, instruyo al secretario de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Marcelo Montiel, a aliviar dicho padrón estatal con el de Oportunidades. Oportunidades es una herramienta para respaldar el desarrollo humano, donde nadie, nadie en Veracruz, se puede quebrar atrás. Por ello, alentado por resultados positivos de esta reunión, es un gusto y un honor para mí participar, en propias palabras del Coordinador Nacional, ser el primer gobernador que se encuentra en una instalación de este comité técnico, por lo cual me gratula.